Eres mi vida y mi muerte Eres mi vida y mi muerte, me lo juro compañero No te quiero, te quiero, que yo te quiero La mía que yo te voy a volver, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero Me lo dijeron que no es verdad, nunca puse atención No te quiero, no te quiero, que yo te quiero La mía que yo te quiero, la mía que yo te quiero No te quiero, no te quiero, que yo te voy a volver, no te quiero Me lo dijeron que no es verdad, nunca puse atención No te quiero, no te quiero, no te quiero La mía que yo te quiero, que yo te quiero La mía que yo te voy a volver, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero No te quiero, no te quiero, no te quiero, no te quiero